Mucha atención, se han registrado algunas emergencias menores como consecuencia de las torrenciales lluvias que se han precipitado no solamente en Ibagué, sino en varios de los municipios del departamento del Tolima y es que estamos todavía en temporada de lluvias. Pero oído, alerta, el IDEAM definitivamente da por hecho que Colombia va a sufrir una de las más duras épocas de sequía y que empezará a sentirse a finales del presente año, ya en el mes de diciembre. Así lo determina el IDEAM. Tenemos la información con los datos específicos desde la capital de la República con nuestra agencia aliada de noticias, RPTV. Adelante, Carlos Póveda. El fenómeno del niño llega nuevamente a Colombia, así lo advierte el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. Está lloviendo menos de lo que estamos acostumbrados. Tener un aguacero no quiere decir que está lloviendo mucho. Tener un aguacero significa que es normal que llueva, es normal que tengamos esa condición de lluvia, pero lo importante es también con prevención otra vez prepararnos para lo que será obviamente la sequía a final de año. El ministro alertó a la situación porque según él, este fenómeno se incrementará y consolidará a menos de 15 días. No nos confiemos porque vendrán reducción de precipitaciones y condiciones de sequías para gran parte, sobre todo región andina y región caribe. La alerta que confirma la presencia de este fenómeno climático en Colombia se generó gracias a este radar, inaugurado en Carimagua, Meta, que permite anticipar las catástrofes y condiciones climáticas en todo el territorio nacional. Gracias a este radar vamos a conocer con anticipación cuándo se nos viente el evento extremo y cuándo podemos inclusive disparar las contigencias antes de que sucedan.